Ahí está grabando ya miren La galga Ahí se va grabando Si los números de arriba se les tienen Si los números de arriba se les tienen Están ahí Ahí va grabando Ahí vamos grabando Hasta adelante 7 minutos 4 minutos Encuentro ¿Qué es lo que no llega? ¿Tu esta чи pen kỹista? Ellos ollo' No, no lelegamos Este sea campareil Ah liberty no te voy a grabar exacto ahí vamos grabando todo para allá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos para arriba y para la dreta. Vamos a pasar por la presora 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 Vamos a pasar Vamos a pasar por la presora 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 Vamos a pasar por la presora